hola amigos de canal nicaragüense cómo están de nuevo con un nuevo vídeo ustedes lo pidieron y aquí estamos complaciendo a toda esa gente hermosa que nos escribe diariamente solicitándonos que grabemos más vídeos y esta vez nos pidieron que grabáramos de noche así es que aquí estamos complaciendo a todos aquellos suscriptores que siempre nos dejan su comentario que siempre nos dejan los likes y nos comparten por las redes sociales de facebook y de whatsapp estoy muy alegre con todos ustedes porque ya vamos llegando a los seis mil suscriptores y a la izquierda tenemos la plaza 3f o una de las referencias en managua y a la derecha ustedes si vienen temprano una mañanita van a encontrar un delicioso vigorón o chancho con yuca nicaragüense para todos aquellos nicaragüenses que les encantan las comidas típicas y si está pensando viajar a nicaragua les quiero decir que si se están haciendo viajes y vamos hasta el aeropuerto de nicaragua para que ustedes lo puedan ver con sus propios ojos miren aquí estamos pasando el paso del nivel de carretera norte es un excelente paso del nivel porque eso ha logrado que se descongestione el tráfico en este sector de managua recuerden que esta esta es la pista que nos lleva hasta el aeropuerto hacia la subasta hacia tipitapa tenemos varios vídeos que hemos hecho de día y así es que si quieren ver todo este sector de día te invito a que vean los vídeos que hemos realizado en nuestro canal tenemos bastantes vídeos de toda esta zona de toda esta pista llamada panamericana o carretera norte muy conocida este la pista que nos lleva hasta matagalpa hasta cebaco hasta ciudadario así es que te voy a invitar que miren los vídeos que hemos hecho anteriormente y esta es la hora que se llena un poco este sector así es que les recomiendo que bajen la velocidad y corran con calma no aceleren mucho porque estas pistas se llenan a esta hora de la tarde son como aproximadamente las cinco y media y desde el canal nicaragüense te traemos estos hermosos vídeos y al y crees a la izquierda tenemos el barrio la primavera si usted quiere conocer este barrio sólo tiene que buscar en los vídeos que hemos hecho anteriormente y ahí va a encontrar este barrio tenemos el barrio carlos mar que es uno de los vídeos recientes así es que también te invito a que mire esos vídeos y si estás comenzando a ver este vídeo yo te voy a pedir que lo finalice hasta el final no te detengas y mire todo el vídeo completo gracias a todos aquellos suscriptores que nos han apoyado que siempre nos están dejando sus comentarios y eso nos ayuda mucho para ir mejorando cada día en nuestro canal y aquí estamos complaciendo a ese suscriptor de eeuu que nos pidió que grabáramos de noche y aquí estamos para complacer a nuestros suscriptores gracias a ustedes se los repito vamos llegando a los seis mil suscriptores y yo sé que vamos a poder llegar a los diez mil siempre y cuando ustedes nos apoyen estoy muy agradecido con ustedes con todas las personas de todos los países saludo muy especial a toda la gente eeuu canadá méxico españa costa rica hondura guatemala todos esos países hermosos que nos escriben méxico gracias porque yo sé que ustedes nos están apoyando siempre y este es el vídeo que nos pidieron del aeropuerto y entonces aprovechamos para grabar toda la pista norte que nos lleva hasta el aeropuerto internacional augusto césar sandino también tenemos otros vídeos anteriores donde hemos grabado de día todo este sector a la derecha es la pista que nos lleva hasta la miguel gutiérrez la colonia miguel gutiérrez tenemos vídeos de esa colonia muy buena excelente así es que si se quieren ir a tomar una sopa de re sopa de mondongo o sopa de albóndiga ahí hay un lugar bonito que les enseñamos en el vídeo donde pueden tomarse una buena y deliciosa sopa nicaragüense así es que miren el vídeo se llama sopa lorena así es que ya le estoy adelantando un poquito le voy a decir que a del lado semáforo de la miguel gutiérrez una cuadra y media hacia abajo así es que ahí van a encontrar sopa de re sopa de cola sopa de mondongo la sopa que ustedes anden buscando ahí le encuentran de mucha calidad miren este es un viaje muy bonito porque no he visto vídeos en ninguna parte de este sector grabando de noche y gracias a ese suscriptor estamos haciendo este vídeo porque él nos dio la idea de grabarlo a esta hora de la noche ya saben si ustedes quieren que grabemos un sector especial solo dejen los comentarios dejennos ahí un like y nos dicen dónde quieren que grabemos ya hemos grabado muchos sectores no grabamos sólo los residenciales grabamos los barrios grabamos los departamentos lugares bonitos de nicaragua pequeños grandes así es que el vídeo que usted pida se va a quedar en una lista y muy pronto vamos a estar haciendo ese vídeo a su tiempo recuerden que hay una lista de suscriptores que nos van escribiendo diario y poco a poco vamos complaciéndolo recuerden que se toma un poco de tiempo ir grabando todos estos lugares y planificando así es que tengannos un poquito de paciencia y el próximo vídeo puede ser el suyo desde el canal nicaragüense el canal que te lleva las mejores imágenes y vídeos de nicaragua tenemos también grabado el barrio la fuente están pidiendo mucho ese barrio y nosotros lo fuimos a grabar a la izquierda también está el barrio hubo chávez así es que ya tenemos el vídeo en otro canal tenemos también el barrio de los pescadores tenemos el barrio quintanina hemos grabado muchos sectores de managua para que miren también tenemos el el residencial el dorado el residencial las colinas los robles todos esos lugares bonitos también están en nuestro vídeo así es que aprovechen el canal y empiecen a darle una vista a todos esos vídeos que hemos hecho con mucho cariño para usted ya vamos llegando a la subasta donde mucha gente a esta hora está agarrando los buses que están saliendo del mercado el mayoreo porque en el mercado el mayoreo es la terminal de muchos buses que van de la para el lado de tipitapa para el lado de matagalpa se va con ciudadaníos así es que la gente en vez de irse al mercado el mayoreo mucho que les queda cerca y se vienen por la carretera norte agarrando la ruta 266 que viene del mercado oriental la ruta 266 y va hasta la mercedes va hasta tipitapa y donde están las zonas francas de managua así es que hay mucha forma de tomar esta ruta a otros les sale mejor agarrar la estos buses que van hacia los departamentos en el mercado del mayoreo porque porque tal vez vienen del lado de metro centro y toman la ruta 120 y recuerden que la terminal de la ruta 120 es en el mercado el mayoreo y otras rutas también como la ruta 102 así es que la gente que trabaja en diferentes destinos diferentes lugares de managua suelen agarrar estas buses ya sean en el mercado del mayoreo o en la subasta que es donde estamos llegando y van a ver ustedes cómo se parquean los buses que vienen del mayoreo y aquí la gente lo viene a esperar si van a tipitapa también les les digo que hay taxi que usted los puede tomar acá y le salen muy económico porque a veces en esos taxis van 45 personas y les sale el viaje hasta 25 pesos cada uno y va directo así es que aquí están los buses miren esperando los pasajeros y a la izquierda vamos llegando al residencial la mercedes que ya tenemos el vídeo que el único canal que tiene grabado ese vídeo así es que espero que lo disfruten las américas 2 también nosotros fuimos los primeros que grabamos todo ese sector y espero que también echen un ojo esos vídeos que grabamos ya vamos llegando al aeropuerto no se me desesperen terminen de ver el vídeo que con mucho cariño y esfuerzo lo hemos grabado para todos ustedes aquí el tráfico a esta hora a veces se pone un poquito difícil pero siempre hay que tener un poco de paciencia para llegar tranquilo más cuando andamos con la familia tenemos que manejar con calma con paciencia y disfruten el viaje no manejen altas velocidades siempre en su canal nicaragüense les recomendamos a viajar con calma y ustedes saben que aquí cerca del aeropuerto están unos hoteles cerca son dos el hotel camino real y el hotel las mercedes que queda exactamente frente al aeropuerto augusto césar sandino así es que toda esa gente que está planificando ahorita estamos pasando por el hotel camino real si usted está planificando sus vacaciones y quiere quedarse cerca del aeropuerto puede hacerlo en estos dos excelentes hoteles que están en en el centro de managua y son hoteles muy bonitos muy cómodos con ricas comidas elegantes habitaciones piscinas así es que aproveche sus vacaciones y si tiene planificado venir a nicaragua ese es el momento para hacerlo los viajes están saliendo las líneas aéreas avianca es la que está realizando vuelo a managua así es que consulten esta línea aérea acerca de los vuelos pero tengo entendido que hacen tres vuelos diarios a managua así es que si quieren conocer nicaragua si quieren conocer nuestro país conocernos deseen un tiempito saquen un rato unas vacaciones unos días y disfruten con su familia o su pareja si quiere conocer nicaragua porque mucha gente que nos dice que que quieren nicaragua que la aman y que no vayan a horas de venir bueno aquí nicaragua es muy bonito en muchos lugares lindos como cascada blanca cascada la luna mirador el calvario y matagalpa todos estos lugares lo tenemos grabado en su canal nicaragüense así es que visite esos vídeos para que vea lo bello y precioso que es este país tenemos vídeos de la dalia también la dalia se encuentra después de matagalpa y también es muy bonito hay muchos hoteles donde usted se puede hospedar para que la pase muy bien así es que siga viendo nuestros vídeos sigan compartiéndolo si han llegado hasta este punto se los agradezco porque de esta manera este canal va a seguir creciendo y va a llegar a muchas personas y a todas partes del mundo eso sólo es posible cuando ustedes nuestros suscriptores nos apoyan compartiéndolo recuerde compartirlo en las redes de facebook compártenos con tus contactos de whatsapp también yo sé que hay mucha gente que tiene bastantes contactos así es que ayúdennos compartiéndolo por favor de esa manera nos va a ayudar mucho y estamos entrando aquí ahorita al aeropuerto a gusto césar sandino espero que estén disfrutando este vídeo y se han quedado hasta el final miren aquí está la entrada bien bien iluminada lo que pasa que ya son aproximadamente como las 6 de la tarde pero si las vistas están muy buenas tienen muy buenas condiciones y muy buena iluminación ya no digamos aquí en el aeropuerto hay bastantes luminarias esperamos que les guste estos vídeos desde nicaragua pasando ahorita por el aeropuerto a gusto césar sandino mire qué bonito es este aeropuerto así es que les voy a pedir que ahorita mismo compartan este enlace con sus amigos y hay mucha gente que está recibiendo a sus familiares que vienen de diferentes partes del mundo así es que están viendo el aeropuerto de managua nicaragua mucha gente animada alegre contenta porque están recibiendo a sus familiares así es que los vuelos están disponibles se están realizando vuelos a managua así es que ya se lo mostramos desde su canal nicaragüense muchas gracias por haberse quedado viendo este vídeo hasta el final miren qué bonito el cielo se ve azulito bien lindo así es que te espero en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense recuerden que ustedes son la razón por la cual seguimos haciendo estos vídeos muchas gracias a todos aquellos suscriptores fieles que siempre nos están apoyando que siempre se ponen en contacto con nosotros y ponen un granito de arena para que este canal siga creciendo y aquí vamos a dar la vuelta a los semáforos saliendo del aeropuerto y ahí tenemos frente casi el hotel las mercedes muchas gracias amigo por todo muchas gracias porque sé que siempre nos llevan en su corazón gracias nicaragüense y a todos aquellos hermanos que nos miran desde todas partes del mundo desde su canal que los quiere mucho canal nicaragüense te damos las gracias por habernos visto y te espero en el próximo vídeo